Esperanza, ¿dónde vas? Ocultando tu mirada, de tristeza abandonada, en la soledad Esperanza, créeme, yo no quise hacerte mal Te suplico, me comprendas, si te defraude Esperanza, te aseguro, que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel de mi sueño Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores, por favor Qué difícil descubrir el vacío en tu mirar Donde ardía aquel incendio sobrenatural Escondida en un rincón, con el mundo del revés Y que todo sea culpa, de mi estupidez Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores, por favor Aquí estoy, ya me ves, suplicándote perdón Si en verdad te fallé, no fue esa mi intención Cúlpame y entiérrame, en el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me ignores, por favor Gracias por ver el video